En una hora tengo que salir para el aeropuerto y tengo justo el tiempo para hacerles un videito veloz abriendo una cajita que llegó Es que no me podía ir tres semanas para Italia y esperar a regresar para abrir esa cajita A ver, trata de adivinar de qué marca ustedes creen que me llegaron productos de maquillaje No, es que me estoy conteniendo porque si no, si grito, los dejo sordos Miren, ya cerré la maleta, aquí van todos los regalos que estuvimos comprando en Ross juntos en el video anterior Les había dicho que si querían les podía grabar videitos allá en Italia con la reacción de mi familia a los regalitos Los regalitos creo que están épicos, creo que les van a encantar Y una casita que no salió en el video fue esta, miren cuánto bling bling, miren el nivel de bling bling de esto Ay, aquí le dicen Tumblr, ¿cómo le dicen en sus países? Yo diría un pomo para tomar agua Pero con bling bling que va, no lo podía dejar No sé si les había mostrado cuando todo, todo estaba aquí en el piso Si no, pásense por Instagram, que seguramente por allá les voy a subir Creo que lo grabé con el celular, no estoy segura Pero les grabé cuando estaban todos los regalos puestos aquí en el piso Yo estaba preocupada de que cupieran en la maleta, pero sí Cupieron todos en esta maleta E incluso voy ligera, porque la maleta puede pesar 22 kilos y pesa nada más 15 por ahí, 15, 16 Así que mira, estamos bien Les voy a mostrar rapidito también Déjenme bajarle liso a esto Les estuve mostrando cuando el Titi se puso a hacer este trabajo Dos días antes literal de irnos y finalmente pudo terminar Lo terminó ayer por la tarde Miren qué bonito quedó Dios mío, miren lo que el Titi tiene formado aquí afuera Es que a él le gusta hacer las cosas a él, para que queden bien En vez de contratar a alguien para quisiera esto Titi, tremendo trabajo Es que quiere... Bueno, quitó toda la hierba de la mano aquí Papá, papá, papá Y lo va a llenar de piedritas aquí Porque cuando llovía, el agua aquí se acumulaba con la hierba y eso Y era como incómodo también caminar para ir para allá Que es donde están los filtros de la piscina, etc Titi, vas a poner piedritas y después los Step Stone Que son unas piedras más anchas para poder caminar sobre ellas Ah, son aquellas de allá, ve Aquellas de allá Va a quedar bien bonito Si algo le voy a dejar una fotito por aquí en Photoshop Porque primero hice el proyecto en Photoshop Para ver cómo se veía Y ahora va a ejecutar esa idea Ay, Dios mío Y nos vamos para Italia en unos días Y él está metido en eso ahora Ojalá te dé tiempo Mira para la cara Este perro es, de verdad, la cosa más fe del universo Yo estaba editando y él no había bajado a almorzar Porque me he pasado toda la mañana editando Y no toda la mañana, son ya Miren, son las 2 y 24 de la tarde Y yo no había bajado a almorzar Porque estaba editando Y ahora que bajé Para enseñarle lo que el Titi está haciendo de afuera Es que el perro bajó a almorzar Karim, ¿por qué tú esperaste hasta ahora para almorzar? No dependas de mí Bueno, voy a darle yo también a las almorzadas Voy a buscar algo de comer Porque estoy desmayada de la debilidad Un apetito Díganme que esta no es la cosa más fea Que existe solo la fada de la tierra I love you, Karim I love you, mi amor I love you, mi amor I love you so much Te amo Miren esto ¿Cómo va la cosa? El Titi se compró todas las herramientas Y tú para poder hacer el trabajo bien Titi ya te puedes dedicar a eso Óyeme, mira Ya ahorita se va a poner el sol Ya va a empezar la tarde Y tú te llevas todo el día aquí en esto A ver si le encantan todos los proyectos estos Los trabajos manuales Ay, papá Ay, Karim Si el Titi te ve haciendo pipias ahí No, no Ven, ven Miren ya como ha adelantado el Titi aquí Karim, ven para acá Karim, ven Karim Ay, Dios mío Deja que Titi vea las paticas de mierda de Karim Lo va a matar Miren qué lindo Así es como ha amanecido hoy en Miami Y el clima está espectacular Y las paticas de Karim también Vamos a ver cuando se va a acabar el reguerito del patio Ahora lo que falta para poner son todas estas piedras allí de relleno Y bueno, recoger todo este reguero Ya les haré aquí una tomita cuando esté todo recogido Para que vean el cambio ¡Woohoo! ¡Eh! ¡Jarolin vino a ayudar! ¡Jarolin vino a ayudar! Ay, Dios mío Oye, es que sí es bastante trabajo, ¿eh? Vale, a todas estas piedras pesan cantidad ¿Qué tú crees de eso, Karim? Y tú no ayudas en nada En nada Lo único que hace es eso Mira, eso es lo que hace él No, pero hoy sí estamos preparados, ¿eh? Porque con el carrito es más fácil que no cargar eso a mano, sí Es que hay que ponerte esas piedras para ver si alcanzan Y en base a eso ir a comprar más piedras Y todo eso antes de ir en hospital Ay, Dios mío Y así es como procede ¿Qué? Así es como procede el trabajo Y ya mañana nos vamos a hospital Caballeros Vino Jarolin a ayudar para que Titi pudiera terminar ¡No! A ti más fuerte aquí Miren qué bonita quedó No, si tú ves la técnica que tengo para regar las piedras Sí, ¿cuál? ¿Quieres que te enseñe? Tú vas a ver Miren esto Trabajo de calidad Mira Oh, dándole la vuelta Oye, porque la técnica es la técnica Y sin técnica no es técnica Explícame esto Titi, ¿qué tú estás haciendo, hijo? Estoy mirando el fango con piedras Él es perfeccionista Miren, él está lavando las piedras Mira qué linda esa piedra Mira qué linda dice Ay, después la tira para allá Parece que está buscando oro Parece que está buscando oro Está buscando oro aquí adentro No, aquí lo voy a poner para el drenaje Para los que me siguen de este tiempo Saben que aquí lo que había era pura hierba Y cuando llovía Bueno, el agua baja por allá Y se acumulaba aquí Y se formaba el fanguero Entonces decidimos poner piedrita Y se ve súper bonito Ahora está más nítida esta área ¿Qué ustedes creen? ¿Qué puntuación le damos a Titi? Y el patio también quedó ya recogido Porque aquí lo que había era tremenda locura tropical Pero ya todo está recogido Y aquello ahí es para botar Y ya vamos a abrir el paquete junto ¿Quieres salir, Karin? Dale, voy a hacer pipi Ya él sabe que nos vamos Y algo les voy a estar insertando Un clip por aquí Que también grabé con el celular Que me he reído Porque traté de meterlo en la maleta Él tenía una cara de ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero si fuera más chiquitito Y pudiera llevármelo en un bolsillo Ay, Dios mío A ver, explíquenme esta situación Karin se quiere ir para Italia con nosotros Y ahora lo está metiendo en la maleta Que no vamos a Italia Y ya vamos a abrir este paquetito Ay, papá A ver A ver, a ver, a ver Esto llegó hoy por la mañana Y lo entré a la casa Y así lo abrí A mí siempre me gusta como que entrever Lo que viene en la caja Y cuando vi esto Sí Miren, está todavía empaquetado Porque dije Ni modo Esto yo lo tengo que abrir junto con ustedes Porque además Ay, no, no, no A ver si de ver esto Ya saben qué es Chin, chiri, chin, 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 chin Es un paquete de Yves Saint Laurent Miren, es que me emociono Ustedes saben por qué Les voy a explicar Sí, vieron los abriendo cajitas anteriores que he subido aquí en el canal Siempre decía Hago un llamado público a Yves Saint Laurent Por favor Mándame maquillaje En el video de Get Ready With Me De Arreglate Conmigo para la boda Lo dije Hago un llamado público A Yves Saint Laurent Por favor Yves Saint Laurent Mándame productos Y en el de abriendo cajita También lo dije Yves Saint Laurent Por favor Mándame productos Para poder probar todas las cosas nuevas que saquen Sería un sueño hecho realidad Bastaron dos videos Para que esto Se hiciera Una realidad Oiganme Yo sí creo muchísimo En la ley de la atracción Y lo desee tanto Y también lo manifesté Porque eso es importante No es solo desearlo Sino también hacer algo Para ayudar A que esa suerte llegue a ti Y bueno Pues aquí tenemos El primer paquetito de Yves Saint Laurent Que nos han mandado Y creo que van a ser labiales Ustedes saben por qué Por la promoción Miren la tarjetita Yo tengo Una pila de labiales Que me he comprado Como mi dinero De los otros De estos No tenía ninguno Los otros son como De la línea clásica De ellos De todos los tiempos Por los siglos De los siglos Amén Y esta Yo creo que es una línea Relativamente nueva Bueno No sé Al menos yo Nunca he probado Ni me he comprado Un labial De este tipo Ven Así con este empaque Y esta fórmula Que yo creo Que estos son incluso Más glossy Porque los que yo tengo Son cremosos Y te dejan el terminado Brillosito Pero creo que estos van a ser Mucho mucho más brillosos Vamos a ver Qué colores llegaron Ok Un momento para apreciar La belleza del empaque Que no lo he visto Pero estoy segura De que va a ser bello Ay, es un labial gigante Ay, no Pero qué bonito Está esto Incluso para adorno Miren Qué cosa más cute Dios mío A ver Y se abre Oh, sí Se abre así Qué bonito Por favor Miren esto Espérense Que no quiero Que se me caigan Ah, trae más What? Oh, my God Qué lindo Trae seis Ay, Dios mío Qué colores serán Serán todos iguales A ver Es que ellos usualmente Ponen aquí El color del labial Que te vas a encontrar dentro Pero no sé Vamos a averiguarlo Porque seis labiales Del mismo color Tendría que hacer soteo ¿No? Porque ni modo Cómo va a quedar Con seis labiales Del mismo color Espérense Porque no los quiero romper A ver cómo hago Ok, mira Ya me quedé con las tapas aquí No, 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 no Ay, no No son los mismos colores Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ay, díganme si Cuando ustedes se compran O reciben de regalo Algo que les gusta mucho Se emocionan Y se alborotan Tanto como yo Esto no es normal Después de tantos años Recibiendo maquillaje Yo decía Tal vez cuando lleve No sé Tres, cuatro, cinco años Recibiendo maquillaje A mí se me quita Esta emoción Que a mí me cae Pero no Es que eso yo creo Que no se quita nunca Ay, lo estoy haciendo con cuidado Pero es que yo soy desesperada Y soy malísima Abriendo empaque Ya, ya, ya lo logré sacar Yo creo que Cuando una cosa te gusta Genuinamente Mucho, mucho, mucho No te llegas a repugnar Nunca Ya logré sacar los seis Y vamos a ver rapidito Qué colores son Y obvio Me voy a estar llevando uno Para aplicármelo en el avión Ok, esto es un marroncito Vamos a hacerle swatch Ay, Dios mío Qué cremosito Ay, qué rico Es un poquito metalizado, eh Este es un poquito más oscuro Uuuu Este es aún más oscuro Que aunque el color sea oscuro Miren Ven Que no pigmenta tantísimo Definitivamente Es como un gloss Pero con bastante color A ver este de aquí Ay, qué bonito Este es un marrón Más amarillo, vaya Menos rosa Uy, este sí es bien clarito Me quedan dos más Ay, qué emoción Este es como un naranjita Uy, creo que este es el que me voy a llevar Todavía me falta uno por abrir Creo que este va a ser perfecto Ay, sí Este es muy, muy yo Qué bonito Es como un coral Pero nude Porque aquí todos los colores están suavecitos Miren qué lindo Ok, te lo voy a dejar aparte Porque posiblemente ese ser Que se va conmigo en el avión Pero vamos a ver este Yo tengo el 44 Creo que es el 44 o el 42 No estoy segura Pero se llama algo de lavelier O algo así Que es mi labial nude favorito Pero de la otra línea de ellos Ay, yo creo que sí Que es este mismo tono Si algo es pues voy y lo traigo También para hacer la comparación entre los dos Para que vean la diferencia de pigmentación A ver Este lo voy a poner aquí abajo Este me encanta, eh Oh, sé Es este Ustedes saben por qué lo sé No, este es el que te has besado conmigo Es que este me encanta Porque es un nude pero rosita Ay, Dios mío ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? A ver, me voy a poner uno en los labios Es que este ya lo conozco A ver, me voy a poner el marroncito este Que fue el otro que más me gustó Que es como naranjita Vamos a ver cómo quedan los labios Ay, es que esto de verdad se desliza como mantequilla Es una cosa Ven, que maquilla muy, muy poquito Muy poquito No, y el perfume de estos labiales es como frutal Ay, es un perfume que no molesta en los labios Porque esos labiales que huelen como algo de limpieza No sé cómo No sé cómo explicar No de algo que se come A mí me molesta Sin embargo, los perfumes que son de fresita o de naranja Y esas cosas sí me gustan Y este es frutal Está precioso Miren qué bonito A ver, me voy a poner el otro El 44 Para que vean que es más rosita Ah, este es precioso Ay, qué bonito Me encanta ¿Por qué les gusta más? Ven que este es más rosita Más malvita Voy a subir rápidamente al cuarto A buscar el 44 De la otra línea Ya regresé Ok, miren la diferencia de empaque Este es dorado Tiene la marca así como a relieve Aquí Miren qué cosa más preciosa Este empaque está muy, muy bonito Entonces, miren Este me lo compré en Venecia No sé si vieron ese video Porque se me había acabado el KJV Le metí hasta el dedo Yo me gasto las cosas hasta el final, final, final Y en Venecia me estuve comprando este Mira, mira Yo me he llegado a comprar un creyón Pero tú vas a venir a Venecia A comprarte un creyón Mira Ya se acabó Mira ¿Dónde está la tabla de créditos mía? Aquí, aquí, aquí Qué bueno está esto Bye, Jaronín Este es el creyón Yves Saint Laurent Más barato que me he comprado en mi vida Porque no lo voy a pagar con mi dinero Ahora, quiero ponerlo uno al lado del otro A ver Sí, definitivamente es el mismo color Miren De todas formas, le voy a hacer el swatch Pero sí, es el mismo color A ver, vamos a poner uno al lado del otro Lo voy a hacer aquí abajo Así Ok, el tono es muy parecido A ver, es el mismo tono Seamos honestos Es el mismo tono Pero este tiene más pigmento que este Este es como más transparente Más gloss Mírenlos aquí los dos Este es el que tiene más pigmento El del empaque dorado Y este, ven que es más transparente Es el del empaque plateado Me puse aquí frente a la ventana Que creo que hay mejor luz Para que vean la diferencia Ven que este Tiene más pigmento que este Pero el tono sí es el mismo Y creo que la terminación al final Los dos brillan bastante igual, eh Y estos son los dos empaques Y estos son todos los swatches Así frente a la ventana Creo que se ven mejor los colores Y ya me voy a despedir de ustedes Que tengo que llamar el Uber Estoy atrasada, como siempre Ay, Dios mío Tengo que ponerme las pilas y correr Karin, te vas a portar bien, mi amor Pórtate bien, ok Pórtate bien, mi amor Les mando un besito bien grande Y en el próximo video Ya nos estaremos viendo en Italia Por cierto, déjame dicho en los comentarios Si tú también crees en la ley de la atracción Y si eres nuevo por aquí, suscríbete Que este canal es bien divertido Ahora sí me voy Chao Ay, papá Díganme ¿Qué ustedes creen de este outfit? Hay que viajar cómodo Pero además, estos colores así Esto ya muy Italia Esto grita Europa, Italia sobre todo Me eché estas boticas de militar Ay, me encantan Díganme si les gusta Y bueno, esto sí Cómodo Esto es legín cómodo Miren Suavecito Ya lo único que me falta Es ponerme las medias de compresión Que ese es un tip que les doy Nunca viajen sin medias de compresión Vi la historia ahí de una señora Que terminó en el hospital Por un coágulo de sangre Y ya desde entonces Yo me pongo mis medias de compresión Para viajar Y también me ayudan A que no se me inflamen los pies Porque antes se me hinchaban un poco los pies Porque tú te quitas los zapatos En el avión Para viajar cómoda Y después cuando te vas a poner los zapatos No te abrochas Y ya me quité todo ese problema de arriba Poniéndome las medias de compresión Y ahora sí me voy Les mando un besito bien grande Les he pedido este video Como tres veces Chao